Ahora, cada una de las parejas conformadas deberá presentar esa coreografía que practicaron de la forma más divertida y, ante todo, profesional. Y así, demostrar qué tanto ritmo tienen, ¿ok? Ok. Cada pareja bailará y al finalizar la presentación, sus compañeros les darán un puntaje del 1 al 5. Obviamente, la pareja que logre obtener la mayor cantidad de puntos. Ganará una cita romántica. Ok, chicos, la siguiente pareja en demostrar qué tanta conexión tendrán en la pista son Mike y Vicky. ¡Adelante, chicos! Ok, chicos, ¿listos? Su música empieza en 3, 2, 1, ahora. ¡Hola, Vicky! ¡Venga! ¡Hola, Maj! ¡Váinelo a mí! ¡Ah, ven, Vicky! ¡Váinelo a los ojos! ¡Fáinelo a los ojos! ¡Bien, por la cadera! ¡A eso! ¡Uh! ¡Dame más, Mike! ¡Dame más! ¡Bienso! Mike, Mike, a ver. ¿También quiero...? Yo también. A ver, enséñame a bailar cómo haces ese movimiento, Vicky. Discúlpame, porque yo no creas que lo mío, lo mío es bailar, pero ¿cómo es que le haces y...? Y luego, así. Venga, izquierda, eso. Espera, pero más... ¡Pompi, venga! ¡Dos, tres, pompi! ¡Ea, ea, pompi! ¡Ea, ea, pompi! ¿No era al revés? Venga, y luego, así, ¡ea, ea, pompi! ¡Pompi, pompi! ¡Ok, ok! Muy bien, lo tomaré en cuenta. ¡Muy bien, chicos! Ahora ya veré cómo muevo la cadera, ¿eh? Vamos a empezar con Angelina, hermosa. Me divertí bastante. Estuvo bien, padre. ¿Las risas no faltaron? Las risas no faltaron y la actitud menos, entonces les doy un cuatro. ¡Pau! Se la rifaron, la neta. Yo les voy a dar un cinco. ¡Ok! Muy buena puntuación. ¡Excelente! ¿Ruby? Para ser la primera vez que bailan, estuvo bien. Cuatro. ¡Monser! No esperaba. Yo sí les doy un cuatro. ¡Muy bien! Fer. Les doy un tres. ¡Eso! ¡Uy, un tres! ¡Dura, dura! Nuestra Fer. Carla. ¡Tres! Es que cuando esperas puro dos y uno, pues un tres haga gloria. Muy bien. ¿Andrés? Pero te doy un tres, o sea... ¿José? Vicky, te vi muy apagada. ¡Ay, el juez del pueblo, juez del pueblo! ¡Dios, Dios! ¡Sí! Pero así tienen muchas ganas. ¿Y Cris? Les pongo un tres, sí, yo. ¡Bien! ¿Rubén? Así que se llevan cuatro. Cuatro puntos. ¡Muy bien! Chicos, en total obtuvieron 36 puntos. ¡Felicidades, chicos! Ahora es el turno de Rubén. ¡Y Fer, adelante, chicos! Ya tomaron posiciones nuestros chicos y su música empieza en tres, dos, uno, ahora. ¡Eso es altura! ¡Venga, Rubén, chica! ¡Eso es altura! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Venga, Rubén! ¡Sí! ¡Es que te va, Rubén! ¡Es que te va, Rubén! ¡Es que te va, Rubén! ¡Es el único que te va, Rubén! ¡É, é, 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 é! ¡Estafa es altura, Rubén! ¡Des fellows! ¡Des gelecek! ¡Otra consignatología! ¡Eso es presupuesto! ¡Eso es brutal! Rubén quería bailar reggaetón, pero lo hiciste muy bien. Está parecido. Ok, chicos, vamos a ver, Vicky, la puntuación que le das a Fer y Rubén, ¿cuál es? Me gustó mucho, le echaron muchas ganas, así que un 4. Muy bien. Angelina. A mí me gustó, pero le doy un 3. Ok. Pues yo sí quedé sorprendida verdaderamente. Gracias. Con la soltura, no sé a qué te referías, pero se vio bien. Entonces yo vengo buena onda y les doy un 5. Vamos a ver ahora el puntaje de Rubén. Así que 5. Muy bien, chicos, otro 5. Monse. Yo les doy también un 5. Guau, llevan 3 5, chicos, Carla. La verdad, se merecen un 5. Andrés. La conexión está que es lo más importante. Así que. José. Hacen muy bonita pareja. Los dos se entienden. 5. Crisrael. Yo digo que un, si bailaron muy padre, un 5. Están compitiendo por una cita, chicos. Así que Mike. Creo que el baile es otra manera de expresar emociones y yo a ustedes los vi muy contentos. Están compitiendo las palabras. ¡Copetuki! ¡Copetuki! Así que. ¡Colofón! Uno. Así así. Ok. Un 5, chicos, ¿no? Si les fue muy bien a nuestra pareja. Lograron un total de 47 puntos, chicos. Con esta puntuación se ponen a la cabeza. Así que regresen a sus asientos, chicos. ¡Andrés y Rubí! ¡Adelante, chicos! Su música empieza en 3, 2, 1. ¡Ahora! ¿Me permites esta pieza? Dale. ¡Venga, Rubí! ¡Apláudale! ¡Apláudale! ¡Cabradita, cabradita! A ver, tú. ¿Tú? ¿Vuelta? ¡Eh! 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 ¿Y ahora? ¡Uy! ¡Oh, bueno, bueno! ¡Ya! ¡Ahora salta! Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Días que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide ¡Bravo! ¡Eh! ¡Bravo! ¡Eh! ¡Sí puedo! ¡Eh! ¡Miren! ¡Pásala! Ok, muy bien, chicos. Muy, muy bien. Vicky, ¿cuál es tu puntuación para nuestra pareja? No sé qué género fue lo que bailaron, pero me encantó. Gracias, Vicky. Química, lindo esto. Gracias, qué linda. ¡Esto! ¡Andrina! ¡Cuatro! ¡Pau! Yo les doy un tres. ¡Eso! Ok, muy bien. ¡Monse! Un tres. Ok, ¿cero? Yo les doy un tres. Gracias. ¡Eso! Carla. Un tres. Porque hubo conexión, no sé qué bailaron. Ok, muy bien. Hubo risas. ¡Bien! Muy bien. José, juez del pueblo. Un tres. ¡Bien! ¡Bien! Gracias, gracias. Ok, Cris. Cuatro. Rubén. Un cuatro. Mike. Yo les doy un cuatro. ¡Muy bien! Mira, muy bien. Andrés y Rubí tuvieron 35 puntos, chicos. ¡Felicidades! Vamos con nuestra última pareja en competencia. Él es el juez del pueblo y ella es la China de Nuevo León. ¡José y Monse la pista! ¡Bien! ¡Ahora! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Ea! ¡Dale, dale! ¡Ea! ¡Lina, China! ¡Cino Ferraz! ¡Dale, prose! ¡Dale, dale, dale! ¡Ea! ¡Dale, dale! ¡Báidlo breve! ¡Es la China! ¡Ea! 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 ¡E, E, E! ¡Eso es genial! ¡Ahora hazlo tú! ¡Haz el mismo, haz el mismo! ¡Soltura, soltura! ¡Hazlo! ¡El mismo, José! ¡E! ¡Muy bien, José y Monse! ¡Ritmo! Y a mí ese pasito de la pose acá abajo. ¡Me gustó, me gustó! ¿Cómo fue, Monse? A ver, enséñamelo, por favor. ¡Eso! ¡Hasta el micrófono, huela que bárbara! ¡Ese se lo enseñé yo! ¡A verlo, a verlo! ¡Eso! ¡El cabelluki! ¡José y Monse! ¡Muy bien! Vamos a ver la puntuación de sus compañeros. ¡Vicky! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Muy bien, chicos! ¡Angelina! ¡La verdad es que le hicieron bien chido! ¡Entonces les doy un cuatro! ¡Bien! ¡Muy bien! ¿Ok, Pau? Yo, pues sí, todo muy chido y así, pero se te fue la maestra. Exactamente, yo lo sé, me puse muy nervioso, pero... Pero por eso les doy un cuatro. ¡Eso! ¿Rubí? Cuatro. Cuatro, ok. ¡Fer! Yo les doy un cuatro. ¡Gracias! ¡Salvándote como siempre! ¡Carla! ¡Un cuatro, baby! ¡Vamos, Andrés! José, te perdiste un poco, pero vaya que te han recuperado, tío. ¡Lo he hecho muy bien! ¡Hombre, tío, tío! ¡Ok, ok! ¡Andrés va a ser el juez! ¡Más dos! ¡Es un cuatro, hombre! ¡Cuatro, cuatro! ¡Ah, muy bien! ¡Andrés es el juez de las lomas! ¡Chris! ¡Un tres! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Rubén! ¡Un cinco! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Mike! Miren, jóvenes, yo no estoy aquí por bonito. Estoy aquí por mis años de trayectoria en esto. Entonces, voy a tratar de ser lo más justo con ustedes. Y lo justo es que... ¡Un cinco! ¡Me encantó la conexión! ¡Todo! ¡Bien! José y China obtuvieron 42 puntos. ¡Muy bien, chicos! Chicos, ya tenemos ganadores de esta dinámica. Y ellos son Rubén y Fer. Y tendrán una cita romántica muy pronto. ¡Bien! Suscríbete. ¡Bien! ¡Bien! Si es que tú no están contentas de este marido. ¡Bien!